No me cajo de besar, solo beso de mi vida Si yo soy un poquito, díganme si hay aquí más Que solo por un beso, te voy a morar Si yo soy un abrazo, la verdad es que no es nada Que solo por un beso, te voy a morir Hádenlo beso, ahí estamos grabando porque vamos a subir instantáneamente el video a YouTube por ahí pariente para que dé la mejor creación Así que ya saben, nosotros no fallamos Somos su vida y nuestra creación Era lo más saliente como baila para acá la CUN y era más que esto, si saben Rocío, tu huevo es bonito, habrá tomado tu suerte, que linda de su vida brinda Por eso es que me gusta hacer Rocío, 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 a mí si tu amor fuera mío Rocío, 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 no me vienes la que he perdido Los de aquí, no Los de aquí, no Cunas de la CUN y la CUN-PRO Cunas de la CUN y la CUN y la CUN Y la CUN y durante Hails de la CUN y la CUN. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!